Amigos, bienvenidos como siempre, nosotros emitiendo desde Neiva y en esta ocasión podríamos decir que estamos llegando a ustedes con una nota un tanto deprimente, nostálgica, porque lamentablemente el COVID-19, enfermedad provocada por coronavirus, ha llevado brujamente una vida de una persona joven y productiva de nuestro municipio de Neiva. Tal vez este caso que hemos tenido que ver con tristeza en el día de hoy, tal vez no sea el único. Muchos o muchas personas de las cuales interactuamos frecuentemente, tal vez han sido víctimas de esto y las debilidades y en muchos casos también la dejadez y pocas oportunidades de encontrar una respuesta oportuna ante esta situación, ha podido arrebatar la vida a muchos y en algunos casos ha pasado desapercibida. Vamos a permitirnos suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. La República Dominicana en las últimas horas ha tenido que identificar la realidad que estamos viviendo por la amenaza de un nuevo rebrote de la enfermedad provocada por coronavirus que se ha denominado COVID-19. Muchos, entre los que me incluyo, hemos tenido que reaccionar y hemos tenido también que cuestionarnos respecto a qué ha pasado, quién ha fallado, cuál es la razón por la cual después de tanto esfuerzo, después de tantos momentos en los cuales hemos tenido que sentirnos limitados, al día de hoy tenemos entonces que ver que hemos dado mal marcha atrás ante un problema de amenaza que para muchos se convierte en una situación preocupante. Unos pueden advertir que falló algo en las estrategias del equipo sanitario del gobierno, pero necesariamente tenemos que globalizar la responsabilidad que pueda llegar o darnos la razón respecto al problema que estamos viviendo. Oficialmente no se ha declarado, pero algunos advierten que ya en República Dominicana circula más de una cepa distinta a lo que en principio fue la que impactó nuestro país. A pesar de que se ha estado vacunando, el gobierno ha hecho el esfuerzo y ha logrado realmente dar una respuesta a la población, de la cual muchos se han resistido a buscar la manera de protegerse, pero viendo las realidades que se han estado haciendo palpable, hemos visto que a partir de ahora se nota cierta ansiedad de mucho buscar la manera de protegerse con las dosis de inoculación de vacunas que están disponibles en el país. Sabemos que el mundo entero ha encontrado el revés respecto a la pandemia que en algunos casos controlan y que posteriormente se nota como resurgen y hay que buscar estrategias adicionales para enfrentar esta realidad. Y República Dominicana ha tenido lamentablemente que verse envuelta en esta desagradable realidad. Nosotros hemos advertido reiteradamente que desde el principio de la pandemia hemos tratado de buscar orientaciones precisas, veraces y apegadas a criterios científicos y esto nos ha permitido entender muchas cosas y también nos ha dado la oportunidad de poder llegar a diversas o de diversas maneras a sectores a los cuales uno tiene la posibilidad de acercarse y canalizar alguna información. Pero lamentablemente nos preocupa mucho lo que hemos estado viviendo, hemos tenido que compartir y que necesariamente en muchos casos hemos tenido que reaccionar. y me refiero a la conducta intolerante de la gente. El gobierno diseña estrategias y hay un sector minúsculo que sale a las calles y desafía. En otros casos los que tienen que estar llamados a provocar el control de todo este tipo de estación en muchos casos se involucran para sacar beneficios. No tenemos que dar detalles pero la cosa es así. Y lamentablemente hoy estamos viendo los resultados de este tipo de choque de intereses y de conductas que lamentablemente ponen en peligro la vida de muchos seres humanos. Cuando nosotros nos acercamos por los espacios donde se están realizando las jornadas de controles de toma de muestra y en otros casos de inoculación del biológico de la vacuna vemos diversas conductas, muchas de ellas de ignorancia y muchas de ellas también que buscan maneras de cómo confundir a la población. Que incluso se aprovechan los medios de difusión masiva para que la población se confunda y en muchos casos recule ante la posibilidad de provocar, buscar la manera de contener el avance de esta terrible enfermedad. Nos preocupa que personas con cierta capacidad de razonamiento con posibilidades de poder influir en otros se suman al grupo de aquellos que tratan de desorientar, de provocar miedo y de buscar formas de que las personas puedan desacreditar los efectos positivos o de eficiencia de las vacunas que tenemos disponibles en el país. Pero yo creo que hoy la oportunidad que tenemos debemos aprovecharla y hacer un llamado a la población para que se sienten, me refiero a la población que desafía a la población que manifiesta conducta intolerante, que nos sentemos y que pensemos en el prójimo. No es verdad que uno pueda concluir y darse el factor positivo de que cuando ocurrió la pandemia muchos vaticinaron las consecuencias que estaríamos cosechando por el comportamiento de los seres humanos. En algunos momentos que interactúe con personas que conocen de conductas, de reacciones y de cualquier tipo de manifestación ante situaciones en las cuales puedan enfrentarse, muchos concluíamos que tal vez encontraríamos casos de personas que podrían reaccionar por el encierro, personas que podrían entrar en procesos de depresión y personas que podrían tal vez tener ataques de pánico, entre otras cosas. Pero nunca concluimos en que podrían darse situaciones en las cuales encontremos seres humanos que desafíen la ciencia, que desafíen la autoridad y que provoquen una amenaza a personas que supuestamente son seres queridos. Cuando nosotros vemos los tumultos de celebraciones, cuando nosotros vemos las organizaciones de eventos, de cumpleaños, de juegos de azar, entre otras cosas, nosotros necesariamente tenemos que cuestionarnos. Una persona en condiciones estables, en conducta apropiada puede necesariamente no entender que al salir e involucrarse en grupos esto no forma parte de las amenazas que pueden llegar a un hogar, a un hogar donde tienen sus padres, a un hogar donde tienen la persona con la que comparten y a un hogar donde están sus hijos. Y que posteriormente, después de salir a recoger el problema, llevarlo a su hogar, también al día siguiente visitan personas con las cuales tienen relaciones de amistad. Y se convierte esto en una cadena de amenazas que contribuye a provocar que la circulación del virus se pueda mantener de manera permanente y de esta manera provocar el no control por parte de las autoridades. Es importante cuando uno concluye de que la ciencia desde el primer momento advirtió que conociendo el comportamiento del virus se podría decir que éste no tenía capacidad de trasladarse de un lugar a otro si alguien no le servía de vehículos. Y se diseñó la estrategia de cerrar los diversos países por un periodo de dos semanas buscando alternativas de controlar la difusión o propagación o traslado del virus y en algunos otros casos debilitar el mismo. Pero lamentablemente, y yo voy a reiterar esta parte, un sector minúsculo con conductas intolerantes y desafiantes se convirtieron en el vehículo ideal para que la enfermedad pueda encontrar vías de difusión y de esta manera convertirse en una pandemia. Lamentablemente los gobiernos, podríamos decir que muchos pensaron en los ingresos que deben recibir para la sostenibilidad de sus proyectos, para evitar colapsos de economía. Pero tal vez no advirtieron que cuando usted daba oportunidades en diversos aspectos como turismo, como ventas y facilidades para que las personas puedan tener facilidad para adquirir bebidas alcohólicas y crear espacios para celebración, entre otros, tal vez esto influye entonces que al mantener gravitando el virus y provocar el aumento de la enfermedad, todo lo que puedan conseguir los gobiernos necesariamente tenían que utilizarlo entonces en insumos y medicamentos para tratar de controlar los problemas que se habían conseguido en estos distintos espacios. A nosotros nos resta pedirle a la población, a nosotros nos resta aclamarle a la población que tenemos que poner de nuestra parte. Lamentablemente hemos perdido seres queridos y nosotros en la provincia de Auruco no tenemos la certeza de la realidad que vivimos porque lamentablemente no tenemos espacios de las denominadas unidades de COVID, donde se reciben pacientes, se manejan los casos y se pueden conocer las estadísticas que se producen en una provincia. Los pacientes que ameritan internamiento en la provincia de Auruco van a otras provincias. Lamentablemente esto influye en que la conciencia de la población no se haga manifiesta por no conocer la realidad que se está viviendo. Yo he tenido que vivir penosas situaciones, experiencias deprimentes cuando tengo que acompañar a familiares de amigos de los cuales han sido víctimas de los que han sido víctimas de este terrible problema. Y cuando esto ocurre, necesariamente debo decir que el momento es difícil y que necesariamente tengo que buscar con quién desahogar la situación que me provoca cuando veo que personas que viven en un ser querido tienen que vivir la experiencia de ni siquiera poder acercarse al cuerpo de la persona que deben despedir. Y que en muchos casos, este tipo de situaciones es por no obedecer las órdenes de la ciencia. Y cuando una persona no está en capacidad de interpretar y sabiendo que puede enfrentarse a una amenaza y desafía esta, necesariamente hay que cuestionarlo. Y son múltiples conductas que deben evaluarse en este tipo de personas. Pero la realidad que estamos viviendo es que República Dominicana está viviendo momentos difíciles y la provincia de Bauruco no está ajena a esta realidad. El gobierno dominicano no ha tenido el coraje de decir la verdad, ni mucho menos la realidad que estamos viviendo. Pero la población la conoce y lo sabe porque los medios de comunicación no han tenido reparos en decir la realidad que estamos viviendo en los hospitales de nuestro país. Hoy he conocido de parientes que en cadena han tenido que enfrentarse ante esta amenaza. Y todo es fruto de la misma situación que hemos advertido desde el primer momento. Hay personas que no interpretan, que se convierten en asesinos al salir a recoger un virus letal y llevarlo específicamente donde están sus seres queridos. Y si esto es así, necesariamente tenemos que llamar la atención. Tenemos que pedir que pensemos en nuestros seres queridos, que pensemos en nuestros semejantes, que pensemos en los seres humanos. Y que cada uno pueda deponer actitudes y que cada uno pueda establecer un comportamiento mucho más digno para que de una vez y por todas la República Dominicana salga de este problema. Y nosotros, los que al momento aún no tenemos las garantías de protección, también tengamos posibilidades de encontrar la mejor respuesta y esta se logra en base a un comportamiento digno. Y cuando nosotros estemos en capacidad, que no podemos ser parte del problema. Debemos convertirnos en parte de la solución. Estamos en amenaza. La República Dominicana en su conjunto y la provincia de Bauruco en doble amenaza, porque no tenemos unidades donde intervenir pacientes, ni mucho menos donde actuar rápidamente ante los primeros síntomas que se presenten. Hoy estamos conociendo que en pocas horas se dará apertura a un nuevo proceso de vacunación. Y también hemos conocido que hay una gran parte de la población que ha estado buscando ansiosamente la posibilidad de inocularse. Toque sus amigos, toque sus seres queridos, y toque a toda persona a la cual usted quiera proteger y acompáñelo a los centros de vacunación establecidos en nuestra demarcación. Las vacunas son gratis y salvan vidas. Y tenemos nosotros la posibilidad de salvar a un ser querido. Entonces, ¿por qué salir a buscar el problema? Porque crear condiciones y convertirnos en vías de transmisión o vehículos de transmisión para que la enfermedad llegue a nuestras casas y a las casas de nuestros amigos. A la Policía Nacional, a las autoridades sanitarias y a todo aquel que tenga la posibilidad de actuar ante esta situación, que piense que la cosa está difícil y que la amenaza es real. Y que con un pequeño esfuerzo, pero en que este esfuerzo esté acompañado de decisiones firmes y categóricas, nosotros podemos tener posibilidades de poder cantar victoria al día siguiente. El coronavirus, este virus que provoca la enfermedad del COVID-19, ahora tiene hermanos. Pero lamentable, no lo han declarado, lo que significa que aún estamos en amenaza y tú puedes parar la enfermedad.